El presidente municipal, Santos González Yescas, comenta respecto al tema de los productores de ladrillo, ya que hasta la fecha continúan encendiendo los hornos dentro de la mancha urbana, a pesar de que se había declarado que a partir del 1 de junio ya no se les permitiría, por lo que declara se está siguiendo la vía legal. Ya estamos viendo lo del terreno, de destrucción de los mismos hornos, o incluso de encarcelamiento a los que están haciendo el desacato, porque es un desacato lo que está pasando. Santos González declara que se dejó de usar la fuerza pública para evitar enfrentamientos que pongan en riesgo la integridad física de ambas partes, productores y elementos de seguridad. Mi objetivo no es enfrentarnos con la gente, los mismos ciudadanos, ¿verdad? Al principio fue tal vez un error de mi parte de haber ordenado que fuera la fuerza pública, pero después ya lo detuvimos, ya no queremos hacer eso, no queremos enfrentarlo con nuestros mismos ciudadanos, entonces vamos a ver lo legal, ¿verdad? Pero vamos a ser muy estrictos en eso. El alcalde menciona que está enterado de las quejas de los vecinos, ya que constantemente se lo hacen saber, pero garantiza que se está trabajando en el tema para que la situación se termine. Comenta que son cinco zonas de ladrilleros en la grullita que aún están renuentes a este cambio. Iván Mesa, Meganoticias.